¡Fuego nomás! ¡Impresionante! ¡Dale, dale, fuego! ¿Pero qué haces usted acá? Ay, no, bueno, vine acá directamente. Dijeron fuego y entré. Había que dar vuelta, la dimos. Muy bien. Despacito, despacito porque estoy en este, digamos, personaje de seriedad absoluta. Ay, ay, ay. No bailo mucho, no te canto mucho. Sí. Bien, muy bien. No le doy chance. Bien, ¿de qué me va a hablar? Hoy le voy a hablar para usted que no viaja mucho. ¿Usted viaja? Viajo, pero últimamente hace unos meses que no. A Tandil hasta... No, a Tandil no he podido ir. No, no, pero digo, últimamente, en los últimos cuatro años, por ejemplo. Sí, he viajado, he viajado. ¿Sí? Sí, Brasil, Tandil, el sur mucho con el tema de las carreras. Ah, bueno, es un viajado. El norte del país también. Sí, bastante. Ah, qué bien, qué bien. Te estoy extrañando eso, ¿eh? Sí, yo creo que soy una viajada de la vida. Usted sabe que conozco absolutamente todos los países del mundo mundial. Así que hoy te traje algunas costumbres, ¿sí? Y algunos secretitos para, si querés viajar o por si tenés ganas de viajar cuando se levante todo esto, te voy a decir qué tenés que hacer y qué no en cada país. Porque a veces puede, ¿viste?, quedar un poquito grosero si usted no conoce la costumbre de ese lugar. Exactamente. Es por eso que hoy vamos a hablar, por ejemplo, no sé, si se quiere ir a China, por ejemplo. ¿Verdad? Ir a China, sí. Ir a China, ¿vio? Acá estamos viendo este video y también como comer rapidísimo. Claro, yo llego a China, lo primero que hago es pedir cuchillo y tenedor, no me voy a comer así. Y usted, por ejemplo, ¿se termina el plato en China? No este plato, porque este plato que estamos viendo acá es guiante, claro. Yo tengo la cultura italiana que el plato hay que terminarlo. Claro. Bueno, en China, si usted termina el plato, está mal. ¿En serio? Le juro, por dar maillanina. ¿Por qué? ¿Por qué? Significa como que el anfitrión no le dio lo suficiente de comer, como que usted pasó hambre. Entonces es un gesto malo y no está bueno hacerlo. ¿Y en otros países si no terminás el plato? Exactamente. ¿Qué te pasa? En cambio, claro, en la India y en Japón, si no te terminás el plato, es mala educación. Sí, y en Italia te pueden decir, no te gustó. Ah, no le gustó. Exacto. Eh, coma, Daniel, le coma, que no le gusta. Pero viste que acá le decimos, bueno, no te gustó y demás y todo bien. Allá es una falta de respeto, te dejan de hablar. Lo toman como una falta de respeto. Lo toman como, sí, 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 tremendo. En China no sabes lo que son. Así que en China no tengo que terminar el plato. No, o sea, te quedás con hambre. Pero no te podés terminar el plato. Y en la India o en Japón... Te lo tenés que terminar porque si no es mala educación. Si no te gusta, estás listo, te lo tenés que comer igual. Así es como se... ¿Le gustó o le gustó? Claro, le gustó o le gustó. Bueno, muy bien. Por ejemplo, usted quiere viajar a Japón, como le decía, además de terminarse el plato, le voy a decir algo con los palitos chinos. ¿Qué pasó? Nunca puede dejar los palitos chinos en forma vertical, digamos, paraditos en el arroz. En el arroz, no se puede. No. Siempre es en forma horizontal delante del tazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Daniel Campomenosi es japonés. Usted tiene su tazón de arroz. Tengo tazón de arroz. Culturalmente tienen el mismo tazón siempre. Sí. No sé, no los lavarán porque a mí se hubiera roto ya. Pero bueno, tienen ese tazón. ¿Usted fallece? Sí. Le meten el plato antes en el ataúd y después a usted. Y los palitos en forma vertical porque como que pasó para el otro lado. Mire usted, ¿y dónde los clavan los palitos? Y andás a ver. Bueno, ahí ya me sabría decir. Pero bueno, qué sé yo en algún lugar. Espera que no me lo clavan los ojos porque me muero. Por ejemplo. Yo ya estoy muerta. No, ¿qué te importa? Ahí no se tiene más nada. Dicen, no, le vamos a poner para el boca abajo. No. Pero claro, exactamente. Pero bueno, no se puede poner en forma vertical porque es como que estás morido, dijo. No muerto, morido. Así que sí, sí, sí. Impresionante. Y ese tazón es el que se usa toda la vida. Obviamente si lo rompemos tenés que ir a comprar otro. Sí, el mismo tenés que comprar. El mismo. El mismo color porque es como, tiene tu nombre. Claro. Es como una cultura muy fuerte. Es una costumbre. Claro, es algo cultural. Exactamente. Pero el tema del tazón, cuando te lo meten abajo en la tau también, me digo, ¿dónde lo meten? Y no sé, igual no se ve nada. Si quedarás un poquito levantado, así, ¿quién te va a ver? Es verdad, todavía no te va a ver más nada. No, a esa altura. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos con Hungría. ¿Hungría? ¿Qué hacen los húngaros? No se puede brindar con cerveza. No, no, no. A usted que le gusta el chupi, no. No, no me gusta el chupi. Me voy a cervecita, ni bien, te servís cerveza, eh, salud. No, no se puede. Se considera grosero. ¿En serio? Le voy a explicar por qué. Porque en 1849 unos austríacos mataron a 13 generales, sí, le estoy hablando en serio, húngaros y ¿qué hicieron? Para festejar, brindaron con cerveza. Entonces a partir de ahí... Entonces a partir de ahí, si vos brindás con cerveza, estás muerto. Mire usted. O sea, Oktoberfest, no, porque eso es Alemania. Eso es Alemania, claro. Por eso le digo, esto es Hungría. En Hungría no se puede brindar con cerveza, Teté. Te vas para allá o no tomes cerveza y chau. Para evitar todo eso. No, no, no. Si te gusta tomar cerveza, celo, pero por las dudas no brindes. No brindes, no brindes. Vamos con Rusia. ¿Qué pasa con los rusos? Nunca rechaces una bebida de un ruso. ¿A vos te dan lo que sea? Agarrás y lo tomás. Te dan un vodka. Bueno, Hernán, por ejemplo, no lo rechaza nunca. Pero te dan un vodka, decís y lo... Se lo tiene que tomar y hablando de vodka ahora le cuento. Pero se lo tiene que tomar igual porque esto significa que la otra persona necesita tu amistad, que le inspirás confianza y si vos la rechazás es como que desconfían de vos. Como que es un paso en falso, por así decirlo. Mirá vos. ¿Sí? Y el vodka que usted comentaba recién está bueno porque toman mucho allá vodka, pero sin hielo. No le pongan hielo. Para ellos es pureza. Entonces usted le mete hielo y es como que... Claro. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿vio? Tremendo. Sí. Ahora, se puede mezclar cerveza con vodka, que ellos arman una bebida muy fuerte que está buena, que se llama Sharks. O algo así. O algo así. Sí. O sea, tomás un Sharks y quedás... Un Sharks y quedás para otro lado. Bueno, voy a continuar. Sí. Tailandia. Tailandia. ¿Conoce Tailandia usted? No, no conozco. ¿Alguien conoce Tailandia? No, no conozco. Romina estaba para ir. Por eso, por eso. Como que tenía un viaje, ¿no? Ella programado. Y tenía pasaje para la pandemia. Y bueno, pero por ahí cuando se libere todo esto, ¿se va? Y no sé, ojalá. Ojalá. 2024 creo que lo sacaste, Romina. Opa. Sí, sí. Mirá. Sí, ahí también se va a ir. Dijo que sí. Sí, sí, ahí también se va a ir. Sí, a plumas verdes. Sí. Bueno, pero lo que quería decirle, Rominita, si usted se va para allá, usted que es medio inestable ya, como lo habíamos comentado en el día de ayer, usted tiene que, por ejemplo, primero y principal, los fideos con tenedor, no mi amor, palillos. No, palillos. Directamente. Aprende a comer con palillos y el tenedor se utiliza solo para agarrar alguna comida con el brazo izquierdo. No lo vayas a hacer con el brazo derecho porque está todo mal. Con el brazo izquierdo y si quiere puede ponerlo en el plato o en la cuchara. Y se lleva la cuchara a la boca. Nunca se puede llevar el tenedor a la boca porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Yo hubiera comido con el tenedor, pero bueno, ahora que sé esto, con cuchara. Y si no con la mano, veo que ella es media que le gusta. Sí. Entra con la mano, sí, olvidate. Sí, olvidate, olvidate. Bueno, esos son los cinco. Ah, bien, perfecto. ¿Usted quiere más? No, 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 está bien. No, está bien, me gustó. Porque tenía más. Me gustó porque, ah, tenía más. Sí, porque me hacen hacer quince. ¿Quince? Me ponen cinco, ¿me entendés? No, no, no. Entonces ya le dije. Una cosa bajar de siete a cinco. Entonces ya no es solo con los enigmáticos. Ya estamos. Hay guerra, ¿eh? Me hacen preparar dos temas cuando entran. Eso es la nueva, ¿eh? Uno. Exacto. ¿Ecuá tenés entre tres? Van a entrar dos hoy, ¿eh? ¿Te dicen tenés? Dos temas. Sí, tenés entre dos y cuatro minutos, me dicen. Willy tarda 45 minutos. Eso es mentira. Uy, se fue enojadísima. Y yo me voy a ver a su compañero, a Willy, que no. Espero que sea cortito, si no. Sí, tenés entre dos y cuatro minutos.